¡Suscríbete al canal! Magdalena Correa, así como ustedes la ven tan citadina, es ciudadana de Montevideo por trabajo, pero es canaria y tiene un vínculo bien interesante con la Fundación de Jóvenes Rurales. Ha insistido mucho en hacer un espacio para ellos en la tarde en casa. Bueno, no tanto, enseguida se le dijo que sí. Y ahora está preparando un móvil porque están recolectando donaciones para generar espacios físicos, casas en las que quienes vienen a estudiar a Montevideo y sean del resto del país tengan un lugar lindo, cómodo y bueno, muy amigable. ¡Vamos contigo! Muchas gracias, Marinés. Es verdad que lo hemos estado hablando en varias oportunidades y este es un entorno muy, pero muy lindo. Y también les hacía referencia en otras oportunidades a lo que significa venir desde el interior. Yo tuve la oportunidad de viajar porque estaba muy cerquita, pero quienes se vienen de Rivera, desde Salto, desde Paysandú, Cerro Largo, imagínense ustedes lo que significa estar lejos de la familia y tener un entorno amigable, por decirlo de alguna manera, con condiciones dignas para vivir. Y bueno, la Fundación Jóvenes Rurales lo que está intentando hacer es colaborar con diferentes cosas, muebles, por ejemplo, camas y ya en instantes van a ver que están bajando algunas de las donaciones, pero vamos a darle las buenas tardes a Juan Manuel Echagüe, que es el fundador, porque dice, ustedes me verán así, no soy ya tan joven, pero fui uno de los fundadores de esta fundación, valga la redundancia. Y lo importante que es y cómo están trabajando. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por sumarse a nosotros a esta iniciativa solidaria. Bueno, a ver, vamos a contarle un poco a los televidentes. Acá están viendo que ya están bajando cosas porque ustedes ya están trabajando desde hace un buen tiempo. ¿Cómo van a estar trabajando ahora que ya empezaron las clases, con las donaciones? ¿Cómo pueden hacerlos interesados en colaborar con ustedes? Bueno, nosotros empezamos ya este año la campaña por los hogares estudiantiles que reciben a jóvenes del interior. Ahora estamos en el hogar de Rivera, que es uno de los hogares con los que trabajamos, pero trabajamos con todas las intendencias. Y sí, recibimos muebles, insumos electrodomésticos, utensilios de cocina, todo lo que sirva para los hogares estudiantiles y pasamos a retirarlo por el domicilio. Hagamos una cosa. Hace algunas semanas hicimos un móvil para arriba gente y la gente se prendió, se enganchó. Estas son parte de esas donaciones. Vamos a hacer otra apuesta y convocar a los televidentes a que se sigan comunicando y sigan aportando y colaborando en este año, en particular con el hogar de Rivera. ¿Cómo pueden hacer para contactarse con ustedes? Bueno, se contactan con nosotros por medio de las redes sociales o por el celular, que es el 094-886-914 y nosotros coordinamos el día y pasamos a retirarlo por el domicilio. ¿Cuántos son los jóvenes que están trabajando o los integrantes de la fundación que están trabajando? Y sobre todo, ¿cómo es el relacionamiento también con los diferentes hogares? Acá vemos a los chicos que viven en el hogar de Rivera que están trabajando y colaborando, por ejemplo, con bajar los diferentes elementos. Sí, yo soy de la vieja guardia, soy el viejo de los jóvenes rurales. Y tenemos unos 20 voluntarios fijos, más o menos unos 20 que están todo el tiempo con nosotros. Y después voluntarios esporádicos que se suman a nosotros en iniciativas concretas. Por ejemplo, bueno, este caso de retirar y distribuir las cosas, hay bonicias que se suman para esas ocasiones. Bueno, yo decía que lo importante que es tener un entorno lindo, agradable, ameno, donde se los trate bien, pero también donde se sientan cómodos. Y es por eso que queremos conocer el trabajo que hace el hogar de Rivera también. ¿Cuántos chicos alberga, por ejemplo? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es José Rodríguez, encargado acá del hogar de Estudiantil de Rivera. Yo le voy a preguntar cómo es trabajar con tantos chiquilines, pero primero empecemos por lo más importante, que es cuántos chicos conviven acá. Son 48 chiquilines entre varones y mujeres. Y la verdad son unos cuantos y agradecemos a Juan Manuel con la ayuda también, porque sinceramente lo que queremos y el objetivo nuestro es que ellos se sientan cómodos, se sientan bien. Y sin duda, los muebles de un año para el otro siempre se está desgastando, deteriorando. Entonces, desde el año pasado venimos trabajando con Juan Manuel y la verdad es honorable el trabajo que hace y cómo nos ayuda. Claudia Coyazo es la directora y recién él hacía referencia a las necesidades en muebles principalmente. Pero, ¿qué es lo que sí o sí están necesitando al día de hoy? Y el día de hoy lo que más necesitamos serían camas, porque como dice José, de un año al otro, lo que más se deteriora son camas y roperos. Juan Manuel ha aportado pila estos días con unos roperos que ha traído eso, pero siempre están haciendo falta. Así que... ¿Escritorios, por ejemplo? Escritorios también para la sala de estudio y, bueno, lo que puedan aportar, que vean que aporta lo que es el hogar en sí, desde ya muchísimas gracias. ¿Esta es la sala de estar que tienen ellos? Sí, 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 sí. Es una sala de estar que, como ves, la condicionamos con varios colores y eso para hacer un poco más amena la estadía de los chicos acá. ¿Qué tipo de actividades se les brinda en el hogar? Y en realidad lo que hacemos, ellos vienen, pasan, van a facultad, vienen, duermen, cenan y tratamos de hacer recreación una vez al mes. Ahora, en realidad estamos comenzando el año, pero hacemos recreaciones con reuniones, festejamos los cumpleaños, vamos a tener una sala de juegos con juegos didácticos para que tengan y puedan disfrutar. Un poquito de fútbol. ¿De hombres y mujeres? Sí, mujeres. El año pasado tenía handball, pero este año vamos a ver si sale alguna buena jugadora. Bueno, capaz que sale un picadito con las de Canal 10. Estamos cerca. Sí, puede ser, sí, cómo no. Somos muchísimas mujeres productoras, tenemos también a Marinés, todos podemos participar. Bárbaro, fantástico. Tenemos unas cuantas, así que no sumamos, no sumamos. La mayoría son... Son mayoría, son mayoría mujeres. Ah, bueno, porque yo por acá había todos hombres, por un momento es que es un hogar solo. No, no, no. Porque todavía somos tímidas, por eso. Pero sí, somos... ¿Los chiquilines tienen que pagar algo para convivir aquí en el hogar? En realidad es un monto simbólico que se les cobra que están alrededor de dos URs. Sí. Que lo que hace es aportar a que el mantenimiento del hogar, sí, sí, sí. Muy bien, bueno, les agradecemos muchísimo. Vamos a reiterar que la Fundación Jóvenes Rurales realiza un trabajo magnífico y que apuesta... Yo les voy a decir una cosa, yo quiero tener los datos de acá a una semana de cuánta gente colaboró, donó y dijo, bueno, aporto mi granito de arena con estos jóvenes del interior que quieren seguir estudiando. Sí, en la salida anterior, que fue en Arriba Gente, ¿no? El programa. Sí, tuvimos más de 50 llamados, así que fue un éxito. Así que vamos equipando los hogares del interior, sobre todo estos chiquilines que quieren apostar por el país, seguir estudiando. Muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo, tanto ustedes como ustedes que colaboran de manera solidaria con ellos. Una cosa nada más, ¿cómo se financia la Fundación, sobre todo los gastos de traslado? Sí, nosotros para actividades puntuales involucramos a la comunidad. Si trabajamos por una escuela rural, tratamos de... porque esto de los hogares es una de las actividades que realizamos, en realidad realizamos varias actividades con comunidades rurales. Cuando el trabajo es para un pueblo, una escuela en particular, se involucra a la comunidad para financiar esa actividad. Para este tema de los hogares, la gente generalmente duda una cosa es que en los hogares no se utilizan, como por ejemplo las camas de dos plazas, colchones de dos plazas, por obvias razones, eso no se utiliza. Entonces hacemos venta económica, con la que sacamos el dinero para financiar los fletes, acá tenemos a Chiquito, que es el fletero que anda siempre con nosotros, pero... Chiquito, acérquese. No, él es Luciano, Chiquito está afuera en la camioneta. Chiquito es el que está hace un tiempo ya con nosotros, pero obviamente no pretendemos que nos haga el trabajo gratis. Entonces, si bien nos cobra un monto mínimo, hay que pagarlo, entonces tenemos que juntar un fondo para eso. Bueno, muchísimas gracias. Dos puntualizaciones muy cortitas. Primero que nos tengan paciencia con el tema del retiro, porque contamos con una sola camioneta y no nos da el tiempo para... Solo Montevideo por ahora. Y zona de la costa. Bien. Y otra cosa, que suena un poco antipático, pero aprendimos en este tiempo a aclararlo, que las cosas tienen que estar en condiciones. O sea, nosotros no podemos pagar un flete a la costa para tener una ladera que por ahí no tiene motor, por poner un ejemplo medio burdo, pero que nos ha pasado. Entonces, como pagamos el flete, estaría bueno que las cosas estén en condiciones para que lleguen acá, estén en condiciones. Bueno, hechas las aclaraciones nuevamente, muchísimas gracias a todos. Y bueno, hecha la invitación también a los televidentes a colaborar. Nosotros nos despedimos, siguen ustedes por allí. Gracias, Magdalena. Muy bien, muchas gracias, Magdalena. Vamos a poner una fichita técnica a modo de afiche, de promoción y de ayuda a memoria en el Facebook de la tarde en casa, porque si están pensando en llamar o de repente no lo pueden hacer hoy o a raíz de esta nota revén que pueden llegar a ser como donación, tengan el contacto de manera permanente. Yo ya pensé en un ropero. ¿Un ropero ya tenías a mano? No, escuché eso y dije, ah, pero claro. Camas y roperos, lo que más se deteriora. Sí, camas no sé si tanto, pero ropero, me parece que va a haber uno para compartir. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Es un gusto reencontrarnos ante cámaras con una invitada que ya tuvimos, Silvina Carrato, nutricionista, que además tiene responsabilidades institucionales y que estuvo con nosotros cuando empezaba nuestro ciclo después de aquel par de semanitas que nos tomamos en enero, ¿se acuerda? De acuerdo, perfectamente. Donde capitalizamos lo hecho en el año pasado. Bueno, cuando empezamos este añito ella estuvo con nosotros y nos dio algunos consejos que no escuchamos. Tiempo de tirarnos las onejas y destacar que es necesario contar con profesionales capacitados, profesionales actualizados y comprometidos con la atención, protección y promoción de la salud nutricional de la ciudadanía para una relación usuario-profesional adecuada, para que haya cierta adherencia también a lo que ustedes nos enseñan. Bienvenida. Muchas gracias por este espacio, por estar acá de nuevo, es un placer. Igualmente. Sí, así es. Es necesario que se regularice, o sea, se reglamente la profesión. ¿Hay espontáneos? ¿Hay nutricionistas que no son nutricionistas? Eso es lo que está pasando y por eso no tenemos herramientas para defender los derechos del ciudadano y de los trabajadores licenciados en nutrición frente a esos casos de intrusismo, ¿no? Porque pasa que hay muchos que son solamente coaching en nutrición o hacen algún curso en distintas academias o, por ejemplo, en algunos gimnasios incluso dan clases como cursos de nutrición que no tienen ningún aval y esas personas con ese pequeño diploma se dedican a hacer dietoterapia y demás intervenciones nutricionales. Cuando el licenciado en nutrición tiene una formación universitaria, una carrera de cinco años. Cinco añitos estudió nuestra invitada para estar acá con nosotros. Que, bueno, hoy en día las dos academias que hay son la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República y en la Universidad Católica también está la carrera de licenciado en nutrición. Ambas tienen excelente calidad en formación. Y... Irmina, no, no, para reafirmar un poco lo que tú estás diciendo. Cuando uno está en una institución médica y tiene algún trastorno y dice, bueno, ahora le voy a dar pase o lo va a dar la nutricionista, las personas que revisten en las mutualistas, en los centros médicos, ¿son siempre licenciadas en nutrición necesariamente? Sí. ¿Por lo menos en ese ámbito? Sí, todos los llamados a licenciado en nutrición regularizados piden el título con habilitación del Ministerio de Salud Pública. Y así lo debería hacer cada usuario que quiere consultar a un profesional en nutrición. Debería tener ese respaldo de consultar a un profesional que tiene el registro en el Ministerio de Salud Pública, que es así como lo tienen solamente los licenciados en nutrición. Claro. Entonces lo que se está dando mucho es el intrusismo. Bueno, ¿qué pasa? También hay a veces, tanto, tanto se da lo del intrusismo, que han habido en el medio algunos errores de manejo de algunas instituciones con algunas actividades específicas, por ejemplo, para el día de la semana de la lactancia o la promoción, la prevención del cuidado cardiovascular y demás, que no siempre están, no han tenido el cuidado necesario o el respeto hacia los profesionales formados en la licenciatura de nutrición y contratan a personas que no están reglamentadas y que ni siquiera son licenciados en nutrición. Entonces tenemos un grave, grave problema. Sí, lo tienen. Al respecto con esto del intrusismo. Y no tenemos herramientas legales para defender al usuario de esto y para defendernos nosotros como trabajadores. ¿Por qué no tienen herramientas legales? Porque vas... Porque si se entregan, ¿se entregan certificados incompletos? ¿Por qué? Porque lo único que respalda, o sea, que vos podés presentar una denuncia, es ante el Ministerio de Salud Pública cuando alguien hace uso del título de yo soy nutricionista y no soy nutricionista o soy licenciado en nutrición. Y no puedo... Hasta ahora no se puede hacer nada. Desde el punto de vista legal no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque no tenemos una regularización de la profesión. No está reglamentada, no está determinado en qué lugar debemos, qué funciones cumplimos a nivel de ley. Pero si tiene un título de Universidad de la República, es claro que sí. Todo el resto no funciona. Claro, pero no es tan así a la hora de defendernos frente a un caso de intrusismo. Si vos vas a presentar una causa, no tenés una ley que te respalde, no tenés un reglamento que te respalde, que te esté regularizando en ese sentido. Solamente podemos presentarnos como, como se dice, usurpación de título, pero no frente a estos casos de vulneración de todos los derechos, principalmente el usuario, el licenciado en nutrición formado que está siendo usurpado su trabajo. Vamos a seguir conversando sobre esto, que es un, ahí ya está en la fase de proyecto de ley. Así es, así es. Ahora lo conversamos, seguimos en compañía de Silvina Acarrato, presidente de la Asociación Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas. Y a propósito de todo esto, date el gusto, en Paradas de la Ribera, sabores incomparables, elaboradas con ingredientes sabrosos, sanos, naturales y de primerísima calidad. Más de 30 sabores para compartir y disfrutar en familia o con amigos. Busca en la web www.delaribera.com.uy y el teléfono del local más cercano a tu casa. O hace el pedido online, elegí tu zona y hace el pedido en un clic. De la Ribera Empanadas, casi 14 años junto a vos, por lo rico, lo sano, lo nuestro. De la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. ¡Suscríbete al canal!